Todos conocemos las famosas escalas pentatónicas. Si bien este es su uso más común, también podemos tomar esta escala tan conocida para sacar nuevas sonoridades y eso es lo que te vamos a explicar hoy. Te vamos a enseñar cuatro maneras no tan típicas de utilizar la escala pentatónica. Primero vamos a hablar de cómo cada escala mayor contiene a tres otras escalas pentatónicas dentro suyo y podemos aprovechar eso. Luego vamos a hablar de la convivencia entre pentáfona mayor y menor que sucede en el lenguaje bluesero y que podemos llevar a otros campos también. Después vamos a hablar de cómo podemos usar la pentafonía para crear melodías pedales que son compatibles con un montón de armonías distintas. Y vamos a cerrar la clase de hoy con el concepto más avanzado que sería la superposición armónica en donde vamos a utilizar el color de la pentáfona superpuesto en un determinado intervalo sobre una determinada especie para producir una sonoridad específica. Estás en el canal de creciente.net donde todos los viernes tenemos una nueva clase para que aquellos que les interese el mundo de la composición musical puedan obtener herramientas para crear más y mejor música. No te olvides de visitar la web y de suscribirte al canal. Vamos ahora a lo que nos convoca. Lo primero que tenemos que entender es qué es una escala pentáfona y cuál es su estructura. Así que vamos al pentagrama. Para facilitarnos la vida vamos a decir que yo tengo una escala pentáfona mayor cuando agarro mi escala mayor de toda la vida, que sería en este caso re mayor, ¿cierto? Porque tiene fa sostenido, do sostenido. Y le quito la cuarta nota y le quito la séptima nota. Y así me quedan cinco notas, ¿ok? Esa sería la lógica. Me quedaría re, mi que es segunda mayor, tercera mayor que es fa sostenido, salto hacia la quinta directamente, quinta justa, sexta mayor que es si, me salto esa séptima, ya no está, y me voy a re. Entonces en vez de siete tengo cinco notas. Sería esto, ¿cierto? Este enfoque es históricamente impreciso puesto que el uso de escalas pentáfonas o pentatónicas, como prefieren llamarle, es anterior al uso de escalas de siete notas en las culturas japonesas, etc. Pero para facilitarnos la vida igual está bueno pensarlo así. Si es que vienen siguiendo creciente ya sabrán que la cuarta y la séptima de la escala son notas inestables en una escala mayor, ¿bien? Porque están a medio tono de una nota más estable y se llaman sensibles, ¿cierto? La sensible tonal y la sensible modal que baja. Entonces al quitar la cuarta y la séptima obtenemos una escala súper estable, autocontenida, ¿bien? Que funciona muy bien. La sonoridad pentáfona es algo como En contraposición a mayor, que por ejemplo la típica cadencia es mayor Acá sería De la sexta a la fundamental Y obviamente acá también podemos agarrar la relativa menor, ¿cierto? Sabemos que desde el sexto grado tenemos una relativa menor Entonces si esto era re mayor pentáfona Ahora yo voy a tener si menor pentáfona, ¿bien? Así nos quedaría, ¿cierto? Sería la relativa menor, ¿bien? De toda la vida Igual que en la escala mayor Solo que acá tenemos una escala de cinco notas, ¿bien? Pero es la misma relación de terceras recíprocas Y acá tengo una sonoridad De este tipo, ¿cierto? La conocemos Y esta es la que más conocemos Con esto ya conocemos las dos escalas pentáfonas más famosas La mayor y la menor En este caso las notas que quitamos van a ser la segunda Y la sexta de la escala, ¿ok? No tiene ni segunda ni sexta Directamente tenemos una tercera menor Cuarta justa Quinta justa Séptima menor Y fundamental nuevamente Está bueno saber Igual que hay más escalas pentáfonas Hay un montón Unas que no Ya si tienen semitonos, por ejemplo Se pueden hacer muchas Se pueden sacar los modos de esta Etcétera Pero eso lo puedes dejar para más adelante Y como sabrán Todos los que han estudiado un poquito la escala pentatónica Hay unas famosas notas de blues Bien, que no son técnicamente parte de la escala Sino que son notas de paso cromáticas Ciertas inflexiones melódicas Que se dan de forma recurrente En el lenguaje bluesero Y por añadidura En el lenguaje rockero En el jazz ¿De qué se trata esto? En el caso de la pentáfona mayor La nota de paso El cromatismo de blues Si le queremos llamar así Nos queda acá Es una tercera Bien Menor que se añade Por decirlo así Técnicamente Podríamos decir De manera teórica Que no Que es una segunda aumentada Pero bueno Facilitémonos la vida Y vamos a decir Que es un fa natural Bien, entonces Es como si se le añadiese Una tercera menor A la escala Entonces Si esto era Ahora nos queda Y en el caso De su relativa menor Es la misma nota de blues Solo que en este caso Ya tiene otro valor Digamos En este caso es La quinta disminuida O la cuarta aumentada Como se quiera ver Entonces nos queda Ya vamos a ver Algunos ejemplos En la guitarra Aquí es súper importante Entender que son notas De paso No son notas En las que nos quedamos Demasiado rato No son para nada estables Tampoco es que yo me voy a poner A hacer acordes Con esas notas Lo podría hacer Pero en la práctica común No se hace Entonces bueno Tengan cuidado Cuando se pongan a hacer Esas cosas Y por otro lado La escritura del cromatismo Va a depender De si yo estoy subiendo O bajando De lo que sea más cómodo Da lo mismo pensarlo Como en este caso Como un fa natural O como un mi sostenido Depende de lo que más Me convenga A nivel de escritura Supongamos que yo estoy En re mayor pentáfona Entonces tengo Mi tónica Cierto Mi segunda mayor Mi tercera menor De paso Y mi tercera mayor Que es la nota real Después me salto La quinta Sexta Y tónica Bien Ese cromatismo Puede bajar O puede subir De una manera Más o menos Mecánica Cuadradita Eso sería Y ahora Si tomamos lo mismo Pero con el centro en sí Nos queda Cierto La típica figura De pentáfona Y es lo mismo Puede bajar O puede subir Bien Este es el lenguaje De pentáfona Tal vez más adelante Podemos hacer un video Específico sobre eso Esa es la manera Normal de usarla La primera manera Menos usual De utilizar estas escalas Es entender De que En una escala mayor X Por ejemplo En re mayor Convive No solamente La escala de re mayor Pentáfona Sino otras dos Que podemos utilizar Vamos a verlo en Musescore Y después hacemos Algunos ejemplos En guitarra Supongamos que tengo La escala de toda la vida De re mayor Siete notas Cierto Con fa sostenido Sostenido Perfecto Ya sé que la escala Pentáfona de re Me va a servir Por lógica Cierto Ahora las otras Dos escalas Que pueden Crearse a partir De las notas De re mayor Están a una quinta Por arriba Y a una quinta Por debajo O a una cuarta Por arriba Que es lo mismo Cierto Entonces tenemos La mayor pentáfona Que la puedo construir Desde acá Con estas notas Bien Con esas cinco notas Ya las voy a escribir Y por otro lado Tengo sol Bien Que me queda así Entonces Con las siete notas De re mayor Ya contengo Tres escalas Pentáfonas Distintas Vamos a escribirlas Listo Ahí las tenemos Las tres Entonces tenemos Re mayor pentáfona Cierto De toda la vida Y tenemos La mayor pentáfona Y tenemos Sol mayor Bien Que está acá Un poquito escondida Y ahí Tenemos Las mismas notas De la tonalidad De re mayor Es decir No nos hemos salido De la escala De re mayor Qué gracia Tendría esto De que podemos Involucrar Dentro de nuestra Improvisación Si queremos Estas sonoridades Entendiendo también Qué notas tienen Y si esas notas Son inestables O estables Por ejemplo Si toco la de sol mayor Estoy sugiriendo Una cierta Inestabilidad Porque tengo El sol Que es una nota Inestable La cuarta No va a tener El fa sostenido Que es parte Súper estable De la tonalidad Original Del re Y así mismo Si toco la mayor Pentáfona Voy a estar Involucrando El do sostenido Que es la sensible Ok Entonces Por ahí Tengo que ir jugando Y ese la mayor Pentáfona No va a tener Al re Entonces Hay que entender Como El simbolismo Funcional Que tiene ahí Cada conjunto De notas Supongamos Que tengo Estoy en re mayor Y bueno Tengo mi escala De re mayor Pentáfona Es cierto Y a veces Meto Ahí use Sol mayor Bien Y vuelvo A re O bien Paso por La También Puede ser Y vuelvo A re Entonces Podría ir Combinando Esas tres Pentáfonas De una manera Que sea consistente Y volver A la original Siempre Porque si no Se va a escuchar Como que no me equivocamos Tono En ese sentido No podemos hacer Lo mismo Que hacíamos Cuando estábamos En el otro tono Hay que tratar De investigar Auditivamente Para encontrar Para encontrar algo Y que funcione Y en menor Sería exactamente Lo mismo Tenemos Si menor ¿Cierto? Y en algunos puntos Podría involucrar A mi menor Que sería La que se hace Sobre su cuarto grado Sería la relativa Sol ¿Cierto? Y después Y después Volver Así Y ahora Podría irme A fa Sostenido Menor Bien Y eso Si lo hago Con un poco Más de gusto Si menor ¿Cierto? Y vuelvo así Y puedo irme Un poco Y ahí metí Un poquito De si menor Natural Y las otras Tres pentáfonas Este segundo caso Es algo Que se hace Muchísimo Pero no todos Lo entienden Bien como se hace Así que vamos A tratarlo Un poquito Más en profundidad Se trata De la combinación En este caso De re mayor Pentáfona Con re menor Pentáfona Ambas se fusionan En el blues Este es A grandes rasgos El esquema Del blues De doce compases Bien Que es un tema Un poco más largo De explicar Pero tiene La particularidad De que En su armonía Es primero Cuarto Y quinto Pero todos Con especie Siete Entonces aparecen Cosas raras O sea Nuestro acorde De tónica Tiene Do natural Y no Do sostenido Y en este caso La pentafonía No nos molesta Porque dijimos Que re pentáfona Mayor No tiene séptima Entonces entra perfecto Porque tenemos Re, mi, fa sostenido La y si Bueno Entonces estamos bien Pero que pasa acá Cuando yo tenga Sol siete Voy a tener Fa natural Bien Entonces este fa natural Se contradice Con este fa sostenido Uff Entonces acá pasa algo Se usa Re pentáfona De blues Sobre este acorde El de tónica Y en el cuarto grado Que va a aparecer aquí Y va también a aparecer Más adelante Vamos a usar La pentáfona Menor de re Y sobre este primer grado Vamos a usar La pentáfona Mayor de re Aquí Puse explícitamente Cuáles eran las escalas Cierto Esta pentáfona En concreto Tiene esa como Tercera menor Cierto Y después cuando aparezca El cuarto grado Vamos a tener Derechamente fa No hay fa sostenido No puede haber Porque es la séptima El acorde Y acá hay una nota De paso Cierto Y acá volvemos a re Uy entonces ¿Cómo suena eso? El resultado aquí Es una dualidad Entre mayor y menor Entonces tenemos Una escala pentáfona Mayor Con su nota de blues Y después en el cuarto grado Con fa natural Pero no sostenido Y ahora Fa sostenido De hecho Podríamos Explicitarlo Como Eso sería el resumen Cierto De lo que pasa Entonces tenemos Fa natural Contra fa sostenido Pentáfona mayor Contra pentáfona menor Conviviendo Sobre el sol No podemos usarla Digamos Sobre sol No puedo usar Puedo Pero no va a sonar tan bien Sino que Sino que Más la pentáfona menor De re Y sobre re Puedo usar cualquiera De las dos En realidad Suena bien Si Si uso la menor Y si uso la mayor También suena bien Bien Vamos avanzando Vamos avanzando Ahora nos vamos a referir A como la escala pentáfona Es compatible Armónicamente Con muchas situaciones Con muchos acordes Distintos Gracias a que no tiene En el caso de la pentáfona menor Que es donde nos vamos a enfocar hoy No tiene Ni segunda Ni sexta Entonces eso la hace Compatible Ahí tenemos nuestra colección De notas Cierto Re menor Pentáfona En este caso Lo que pasa es que Esta escala No tiene Mi Ni tampoco Tiene Si Entonces yo podría Deducir Bueno Esto es una escala Completa Digamos De Sol menor Cierto Lo más obvio Con si Demol Bien Pero Nadie me está diciendo Que yo no pueda tener Un si natural Ah Interesante Y nadie me está diciendo Tampoco que Yo no tenga Un mi bemol Bien ¿A qué voy con esto? Que esto se llama Re eólico Cierto Re menor O eólico Esto se llama Re dórico Y es un modo Que es una sonoría Parecida al menor Pero con una sexta mayor Y esto se llama Re frigio Que es parecida a menor Pero con una segunda menor Estas tres sonoridades Tienen sus propios Campos armónicos Sus propios Conjuntos de acordes Que son compatibles Con esa sonoridad Y la expresan A nivel armónico Bien Y esta escala Pentáfona Es compatible Con esas tres Upa El concepto De melodía pedal Se refiere a que Yo puedo tener Una melodía repetitiva Por ejemplo Eso Listo Ya lo tengo Y se repite Listo Con eso ya tengo Obviamente Es medio ridículo El ejemplo Pero es para Expresar la idea Cierto Vamos a tener Un re menor Y aquí Si es que quiero Puedo armonizar Con si Que sería El sexto grado De re menor Eólico Cierto Y acá Si es que quiero Puedo armonizar Con sol Mayor Que sería El cuarto grado De re Dórico Bien Entonces tendría Un color Dórico No me molestaría No chocaría Con nadie Porque acá Yo tenía La nota Digamos que Separa esto De esto Es que acá Tengo si bemol Y acá Si natural Pero no está En la melodía Porque no tengo Si en la pentafonía Bien No tengo esa sexta Entonces no molesta Y después puedo poner Un mi bemol Bien Que sería El segundo grado Bemol De re frigio Bien Y eso Todos estos acordes Son compatibles Con esa melodía Bien No tengo mi Acá No tengo mi natural Entonces nadie Me está diciendo Oye No hay un mi bemol Bien ¿Cómo sonaría eso? Bueno Le ponemos un poquito Más de cariño Y ya queda Bastante lindo Así que A experimentar aquí Vamos llegando A la parte más avanzada Y vamos a hablar De superposición Bien ¿A qué me refiero Con superponer? Superponer acordes Superponer escalas Es Sumar Dos acordes Dos escalas Que estén A una distancia Determinada Un cierto intervalo Para producir Una sonoridad completa Específica Más claro Con un ejemplo ¿Cierto? Supongamos que yo tengo Un bajo en do Bien Y se me ocurre Poner encima Una tríada De mi menor Bien O al revés Tener una tríada De mi menor Y ponerle un bajo en do En ese caso Puedo decir que es un Mi menor Al que le sumo Un bajo en do Y mi resultado Es un acorde De do más siete ¿Cierto? Que lo conocemos Inclusive podría jugar Con las inversiones ¿Cierto? Para ir buscando Otras sonoridades Y es interesante eso Entonces puedo decir Que un do más siete Es equivalente A un mi menor Más un bajo en do O un do Más un mi menor ¿Cierto? Si es que yo le pongo Séptima al mi menor Me queda un mi menor siete Y el resultado Con el do Es un do Más nueve Porque tiene novena ¿Correcto? Bueno Y acá viene el truco Cualquier acorde Menor siete Yo lo puedo pensar Como una pentáfona ¿Bien? Cualquier acorde Menor siete Lo puedo pensar Como una pentáfona Entonces así como Yo pensé en mi menor siete Puedo pensar en mi menor Pentáfona Entonces puedo tener Un bajo en do Y pensar En mi menor pentáfona Con la guitarra Obviamente también funciona Entonces la fórmula es Para cualquier acorde Más siete Superponerle Una pentáfona menor A partir de su tercera Si es que yo tuviese Re Más siete Tendría que usar Fa sostenido Menor pentáfona Bien Y va a quedar Sin fundamental Y eso es lo bonito De que arriba No está la fundamental Está solamente En el bajo Es muy lindo Y otro ejemplo Para que lo veas Por tu cuenta Porque se nos está Largando mucho el video Sería Tomar una escala Pentáfona A partir de la séptima Entonces si tengo do En este caso Tendría que usar Si menor pentáfona Bien Entonces la tarea es ¿Qué sonoría me está sumando ahí? Si tengo si menor pentáfona Sobre un do Llegamos al final De la clase de hoy Espero que te haya servido La idea sería Que tomes Uno de estos recursos Y lo apliques Lo estudias durante una semana No trata de estudiarlos todos Porque no te va a servir de nada Sabemos que Es mejor Dar un paso Bien dado Firme Que tratar de dar muchos pasos Para muchos lados ¿Bien? Así que escoge una cosa Y la trabaja durante la semana Si percibes que aún te cuesta Seguir el ritmo Que no entiendes bien De qué estamos hablando Bueno Te invito a Ir hacia atrás Y empezar a sentar bases sólidas Sobre las que puedas construir Ahí de manera Más tranquila ¿Bien? Porque si no Se derrumba todo Y una de las maneras de hacerlo Es con nuestro curso Fundamentos del oficio Nuestro ciclo 1 Que lo puedes encontrar En creciente.net Y por aquí abajo Que si bien es bastante básico Te va a permitir Tener una vista panorámica De los recursos De las herramientas Esenciales Que tiene que dominar Un compositor Y no solo en armonía Ojo También en melodía Ritmo Y forma Nos vemos la próxima semana Con una nueva clase Un poquito más avanzada Sobre las escalas De dominante Que anden muy bien